Nerebenses por el Mundo volverán a reencontrarse el próximo 18 de agosto en el Parque Municipal Sormodesta, en el séptimo encuentro que llevarán a cabo en tierras mineras tras dos años en blanco por culpa de la pandemia. Con una representación del grupo de Facebook, fundado hace nueve años por Juan Carlos Domínguez Cerrato, hemos hablado esta mañana en el recinto que va a acoger este nuevo encuentro. Todos afrontan esta nueva edición con muchas ganas e ilusión por reencontrarse con Nerebenses repartidos por todo el mundo. Pues lo que te puedo contar es que efectivamente tenemos o teníamos la costumbre de cuando empieza el mes de julio, reunirnos un grupo de gente aquí en Nerva para encargarnos ya de la organización del evento, pedir los menús a la gente que hace en Catery y en Nerva, ver por cuál nos decidimos, hablar con el ayuntamiento también para ver la disponibilidad, porque siempre le pedimos colaboración, nuestro amigo Lorenzo desde Mallorca ya elaborando la cartelería y para mandar los primeros avisos al grupo por Facebook, que es de lo que se trata, para que la gente esté dispuesta ya a empezar a moverse, a pagar la reserva, a ver con quién me voy a sentar, todo es una vorágine ya hasta el 18 de agosto, que será el séptimo encuentro. Bueno, ¿y hay ganas, Juan Carlos, después de tres años sin celebrarlo? Sí, hay ganas, claro que hay ganas, porque además es un momento bonito que aunque lleva un trabajo previo que en muchas ocasiones pues genera tensión, en fin, inquietudes y demás, al final te alegras porque hace realidad que la gente se vea, que esté un ratito, tenga una cena agradable en un entorno precioso como el Parque de Nerva, con música, previo a las fiestas, prácticamente nos estamos consolidando como el pistoletazo de salida de las fiestas de San Bartolomé, hemos sido capaces de ir modificando la celebración, fechas y horario y al final creemos que este es el más acertado, y muchos reencuentros, y es que eso es lo bonito de este grupo, encontrarse gente de Nerva, ahora mismo he estado en la plaza comprando churros, hace unos días, y toda la gente que estaba en la cola ya no era nadie de Nerva, o sea, y ya me tuve que volver, digo, bueno, estamos los nervios del mundo por aquí, sí, empieza la segunda quincena y hemos estado allí hablando, pues yo de Badalona, yo de Mallorca, en fin. Bueno, tenéis hasta mediados de agosto para hacer la reserva, ¿no? No sé cómo va la cosa, si ya hay gente que se está apuntando, porque sabes que siempre lo dejamos todo para el final, ¿no? Y no sé cómo va la cosa. Sí, bueno, la cosa va de la siguiente manera, hay una cuenta corriente en la Caixa, que el número está anunciado en el grupo de Nerva y por el mundo de Facebook, y ahí hay que hacer una transferencia, el menú vale 38 euros y hay que hacer la transferencia desde la entidad bancaria que cada uno quiera, y hay que dejar constancia del nombre de la persona que lo hace, porque si no, después tenemos que preguntar, bueno, ¿hay alguien que ha hecho el ingreso hoy desde tal lado? ¿Quién es? Y ya lo dicen por privado, en fin, terminamos aclarándonos. Ese es el tema, hay que ir haciéndolo ya. Tenemos hasta el 15 de agosto, por lo menos para que tengamos tres días de margen, para ya cerrar definitivamente las mesas y todo. Y que me ha preguntado que si ya hay gente apuntada, es que el anuncio del número de cuentas lo pusimos el viernes. Entonces, ya sé que hay gente que ha hecho el ingreso, pero todavía a mí no me parece reflejado. Y lo que sí le pedimos a la gente, que si entre ellos ya de por sí son capaces de organizarse de tal manera que monten una mesa, o gran parte de una mesa, 8 o 10 personas, pues ya está, nos da. En esta mesa vamos tantas personas y ya iremos ingresando o ya hemos ingresado el dinero. Eso nos facilita bastante la labor. Bueno, vamos a hablar ahora enseguida con... Nervense que han participado ya en este tipo de encuentros, pero antes de terminar contigo, no sé, ¿qué se le puede decir al personal que te esté viendo, que te esté escuchando, que no hay que perderse este encuentro, ¿no? Porque, en fin, lleva ya tiempo sin celebrarse y, Jorín, hay ganas. Bueno, de sí podía decir muchas cosas, a ver si me sale todo lo que sería conveniente en estos momentos. Este es un grupo que empezó en el año 2014. Fue una ocurrencia simple, una noche de octubre y, a partir de ahí, el grupo se ha ido autogestionando y ha habido que intervenir muy poco. Yo soy el administrador, pero no soy nada intervencionista. Y la gente pone sus cosas como mejor le parece. Ya somos cerca de 6.000 personas. La idea de un encuentro nace en Barcelona. La gente de Nervense por el Mundo en Barcelona fueron las que más entusiasmo pusieron porque este grupo hubiera nacido y rápidamente organizaron el primer encuentro de Nervense por el Mundo en Barcelona y siempre ellos siempre van por delante de nosotros. Los encuentros de Barcelona son, tú has tenido ocasión de vivirlo, algo fuera de lo normal. Los dos aquí son más tranquilos, pero es que creo que debe de ser así también, que en Barcelona hay que dar más rienda suelta a todo lo que significa Nerva tan lejos, ¿no? Y con tantas instancias. Decirle a todo el mundo que participe, que esto va a estar muy bien, muy bonito. Que vamos a echar de menos, como no, a personas muy importantes para Nerva y para este grupo que nos han dejado en los últimos años, como Antonio Carrión Chipi, el alma del grupo, Antonio Perejí, Ernesto Martínez Ilesca y el último Tony Camacho. Habrán fallecido seguramente otros compañeros y compañeras del grupo en este tiempo, pero ellos eran muy importantes. Todos los días llenaban el grupo de colaboraciones, de escritos, de poesía, de mensajes. Y los vamos a echar de menos. Y nos vamos a acordar mucho de él, pero también celebaremos el Podernos V nuevamente con gente que viene de Barcelona, de Alemania, de Argentina. ¿Vendrá, Hidalgo? Sí, te lo ha confirmado. Claro que sí, que por lo menos a las fiestas va a venir. Está la cosa regular por Argentina y no se va a tirar todo el verano aquí como el verano pasado, pero algunos días va a pasar y esperemos que estén en cuenta también. Así que animad a todo el mundo a que se apunte, que participe, que lo vamos a pasar muy bien y que este grupo merece mucho la pena darle vida y contenido todos los días del año. Deseando, porque ya son dos años que no lo hacemos y la verdad, deseando de ver gente que viene de fuera, que nos conocemos de otros. De toda la vida. Antes de Barcelona también, Nervenses por el Mundo, también nos conocemos allí mucha gente y deseando ya para iniciar a pasarlo bien. ¿Este encuentro qué significa para ti, Luisa? Pues más o menos lo mismo que te ha dicho Manoli. Un encuentro con personas que están fuera de Nerva, ya sea Alemania, como el caso de mi hija, Barcelona o donde sea, y los ves en estas fiestas tan entrañables también para nosotros. Te da muchísima alegría de verlos. ¿Y qué os contáis? Cuando os juntáis aquí, por ejemplo, en el parque, en este recinto tan espectacular, con gente que hacía tiempo que no os veía, ¿y qué os contáis? Pues un poco de todo lo que nos ha pasado en esta pandemia, que la hemos pasado muy mal, siempre encerrada, eso. Y lo que hemos tenido también el virus, pues también hay que contar cómo lo hemos pasado y cómo no, aunque sea de enfermedad, pero bueno, eso creo que lo vamos a pasar a todo el mundo. Y nada, y que cómo se lo han pasado ellos por allí, y cómo se lo van a pasar aquí, y que no tengo nada más que decir. ¿Y Luisa, tu hija vendrá? Mi hija viene, pero mi hija se va el día 17. ¡Oh, un día antes, por Dios! Un día antes. Ellos vendrán, llegarán aquí a Nerva seguramente el 30 de julio, y se van el día antes, justo porque un yerno tiene que trabajar el día 22, tiene que estar en Alemania, o el 21, que creo que es domingo. Oye, ambas, a través del grupo de Facebook que tenéis, de Nervense por el Mundo, ¿habéis recuperado amistades, conocidos de otras épocas que no sabían nada y que gracias a esto os habéis reencontrado? Pues la verdad que sí, muchísima, muchísima gente. Y mucha gente que yo no las conocía porque me fui muy joven, con 12 años, y me han reconocido ellos a mí porque yo me parezco a mi madre, y me dicen, ¡ay, tú eres la hija de la Arminia! Digo, sí, y entonces, pues yo soy esta, aquella, y entonces ya sí, no hemos conocido mucha gente que yo ni idea de ellos. Así que encantado. Yo también, tú sabes, además que yo conozco a todo el mundo, yo tengo amistades con amigas mías de juventud, que también se fueron a Alemania, a Bilbao, y sitios así, ¿no? Y yo lo he vuelto a vivir, no me han reconocido como si estuvieramos hablando tres días antes de irse. Y eso es muy bonito y bonito. Que te reconozcan y que tú reconozcas a las personas es muy bonito. Es verdad que sí. Y la amistad que no la pierdes, que tú dices, ¡ay, pues te acuerdas cuando íbamos aquí, íbamos allí! Y recordamos una cosa, otra, y es muy emocionante, de verdad que sí. Es verdad. Y con ellos pues nos pasa lo mismo. Vienes y tú dices, ¡ay, pues si esta es fulana, si yo la conocía de ella! Y le habla, le pregunta, tú me conoces de sobra. Y le pregunta, ¡ah, pues sí! Y a mí me encanta. Está muy bonita, verdad que sí. Bueno, ¿habéis inscrito ya o qué? Pues todavía no. ¿Habéis inscrito ya? Todavía no. Bueno, todavía no, pero mañana seguro, ¿eh? Mañana no pasa. Pero vamos, vais a ser fijas, pues. Tenemos que ser las primeras, tenemos que ser las primeras. Somos seguras. Vamos, eso tú lo sabes de más que sí. Y ya ha empezado con las mesas, ya tengo algunos. Sí. Pero claro, hay que completar las diez personas. Así que... Ha dicho Juan Carlos que os deja carta libre en ese aspecto. Que si sois capaces de organizar una mesa de diez, adelante. Claro, eso ya está hecho. Por lo menos vamos a intentarlo, que ya iremos haciendo algunos. Claro que sí. Y trabajo que le quitamos también a él. A él, porque él tiene mucho, es verdad. Está acogido siempre, tú lo sabes, además también con la escuela y con todas las cosas. Pago mis impuestos en Nerva, tengo mi casa en Nerva, ¿entiendes? Hace 50 años ya, fuera de aquí. Pero bueno, pero como si fuera ayer. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo se plantea este nuevo encuentro? Hombre, con muchas ganas, mucha ansia de ver a gente, con otra vez con el reencuentro de las personas. Y porque esto es una cosa, aunque parezca que no, es una cosa muy grande, ¿entiendes? Porque somos una familia, en el final del cabo, ¿entiendes? Los que estamos fuera somos una familia. Y a veces no he acordado más del pueblo los que estamos fuera que los que están dentro. Por lo menos en mi lugar, ¿entiendes? Y deseando de ver a gente, y deseando de abrazarse, y deseando de bailar, y de cachondeo, y fiestas. Pero bien que se lo pasa a uno en estos encuentros. Porque quiero decir un mensaje a la gente, que la gente está muy equivocada. La vida es una caja de música y de poesía. Y después cada uno que le mete... Y hay que disfrutarla, que son dos días. Dos días, señor, dos días. Son dos días, dos días. Y bueno, yo solamente quiero decirle a todos los nervenses por el mundo, que somos muchos, que estamos en cualquier parte del mundo. Yo he viajado mucho y me he encontrado gente en el sitio más inhóspito que tú te creas. Me encontré un nervense en Nueva Caledonia. Venga, ya. Te lo juro. Eso puede ser cierto. Sí, señor, me encontré un nervense... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? A 20.000 kilómetros de aquí. ¿Qué sonor pasador de la Nerva o algo? ¿Cómo fue? Un tema de la empresa, porque ahí había un señor que nos compraba muchas válvulas, cuando me fabricaba válvulas. Y me dice, tío, ¿tú eres andalúdico? Sí, yo soy de Nerva, ¿verdad? Con el acento, no me digas. Mi señor, sí, tío. Pero qué bárbaro. Tío, casado con una india allí, macho, el tío era un malajá, tío, vivía como, tío. Hay que localizarse, hombre. Sí, tío, sí, sí. Te diste el contacto, vamos, por supuesto, ¿no? No, 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 lo puedo tener, lo puedo tener, sí, lo puedo tener. También localizarlo e invitarlo a este tipo de encuentros. Sí, pues lo invitaremos, sí, lo invitaremos. Como él lleva allí muchos años y fue muy joven de aquí, y el tío, bueno, el tío de ahí está, él tiene 5 y 6 mujeres. Y está casado con una de ahí, el tío demasiado. Y bueno, y lo que quiero deciros es que animaros, veniros, pasaremos en grande y será un día inolvidable. Pues después de 3 años tenemos que llegar a decirte cachondeo. Oye, José, lo que ha hecho el Facebook este de, que qué cosa más maravillosa, ¿no? Es de reencontrar a los nervenses después de tantísimo tiempo, ¿verdad? Es que la tecnología es buena y mala. Si se usa bien usada, pues fíjate, ya había gente que te conecta con gente, a mí me han mandado fotos de cuando yo era pequeño, aquí en Nerva, amigos míos que se fueron por ahí, del colegio de los Buescao, de la Fontedome, en el Llano, ahí jugando a la pelota, del Nerva cuando jugaba al Nerva y de los Juvenis, y se me cae la lágrima, tío, porque es increíble, tío, increíble. Yo no sé, y cuántas historias se recuerdan en este tipo de encuentros, ¿no? ¿Y os acordáis de...? Bueno, claro, mucha gente del pueblo, ¿no? Esto era un parque precioso, tollo en los Galitos, ahí el Llano ese hicieron el colegio, que eso fue una mala idea, porque el colegio había que haberlo hecho a otro sitio, pero bueno, eso son otras cosas. Y bueno, ya reivindicaremos cosas, porque aquí hay que reivindicar cosas en este pueblo, las fuentes no se pueden quitar, ¿entiendes? Eso es una cosa... ¿Cuántas fuentes había entonces, ¿verdad? Por lo menos 11 fuentes. ¿Y en todas se vivía? ¿En todas bebíamos los chavales? Claro, coño, claro, yo me he criado que la fuente tomé, había una fuente ahí, la quitaron, bueno, la fuente tomé, y ahí yo me tiraba jugando ahí hasta las 12 de la noche, que me acuerdo... ¿Y otra fuente en la encina seca? En la encina seca, en la encina seca, en la encina seca, en la encina seca, en donde tú vives. ¡Oh, ahí jugó mal, también a fútbol, sí, 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 no! Yo no me he bebido nada ahí. ¡Oh! Tío, todavía tengo en la mente, me acuerdo todavía de chiquitillo, porque el horario son dos horas más, aquí oscurecía a las 12 de la noche, jugamos a la pelota a las 12 de la noche, pero bueno, mira, eso un encuentro era que... O sea, historias para recordar, en un encuentro como el que vais a hacer el día... Un día, un día me sentaré contigo... Y hablaremos larga y tendría. Y te contaré un poco mi vida, que es larga, larga y tendría. Pero con micrófono... Bueno, conmigo, tú lo grabes y después lo escribes. Lo sé, un placer. Un saludo para todos los nerviosos por el mundo. En esta ocasión el catering correrá a cargo de catering maizal de cervecería La Hostia, con un completísimo menú, en el que no faltarán entrantes de serranos, gambas blancas de huelva, tomate rosa de nerva con panceta y sorbete de limón, además de un plato principal a elegir entre carno, pescado y postre. Vino hace rato a preguntarme si hacíamos eventos de esta característica y desde el año pasado lo estábamos haciendo, poquito a poco, y le dijimos que sí, le hacíamos presupuesto y nos han cogido, nos han dado la oportunidad para hacerlo. Y además que lo hacéis, como bien dices, desde hace un año, pero con éxito, vamos, porque se ve en las redes sociales, vamos. La verdad que sí, fue más o menos como de casualidad, estábamos en La Hostia y vinieron a preguntarnos para hacer unas comuniones en la rocalla. Y lo pensamos un poquito, porque la verdad es que no habíamos hecho nunca sin cosas de tan evento, pero vivimos que sí, lo hicimos, salió muy bien y a partir de ahí empezaron a salir más cositas. Y mira, el año pasado hicimos unas buenas pocas y este año también va la cosa muy bien, en Berrocá, en El Madroño, aquí en Nerva. Qué bien, qué bien. Y mira. O sea, fuera de la localidad incluso también, en la comarca, ¿no? Sí, sí. Berrocá, El Madroño, la verdad que somos muy queridos. Bueno, ¿y qué os han comentado? ¿Qué les preparéis? ¿O has sido tú el que más o menos les has aconsejado? Le hemos pasado un par de menús y han elegido uno de 38 euros, ¿vale? Y las personas luego se tienen que ir apuntando, suponen que será sobre 150, 160 personas más o menos, y nada. ¿Y de qué va el menú? Cuéntanos, ¿qué les vais a poder ofrecer? El menú va a una tabla serrana como la que ponemos en la hostia, individual, ¿vale? De jamón de bellota, la moncaña y un baria de queso. Después va un platito de gamba también individual, ¿vale? Va un sorbet de limón, antes del plato principal. Y el plato principal que es un opresa paleta ibérica con patatas panaderas o pez espada, ¿vale? Y después la tarta con el helado y una copita de cava. Y nada, tarta también. Y después del evento tenemos una barra para tomar copas a un precio más simbólico, ¿vale? A 3,50 los cubatas. Y con un DJ y habrá música, en fin. Vamos a intentar pasarlo bien. Bueno, garantizado el éxito, ¿no? Con esta gente, ¿no, Salvi? Yo creo que sí. Las personas interesadas en asistir a este nuevo encuentro tienen de plazo hasta el 15 de agosto para reservar y abonar el menú en el siguiente número de cuenta. ES 97 2100 7162 5501 0011 4516 de Caixabank. Un encuentro similar a este se celebra cada año en Barcelona, al que asisten nervenses desplazados por diferentes puntos de la geografía catalana. Allí como aquí afloran multitud de sentimientos bañados de emoción que evidencia el amor a las raíces de la tierra natal. Corazones partidos, lágrimas en los ojos, emoción contenida y mucha alegría. El grupo de Facebook Nervenses por el Mundo se fundó el 14 de octubre del 2013 con el objetivo de utilizar esta red social para poner en contacto a todas las personas vinculadas con Nerva desde cualquier rincón del mundo. En la actualidad cuenta con casi 6.000 miembros que comparten todo tipo de experiencias a través de Internet. Este grupo se ha convertido en un punto de encuentro obligado para todos aquellos nervenses que a lo largo de los años han ido recalando en distintos rincones del país, desde Barcelona hasta el País Vasco, pasando por Madrid, además de otros puntos de la geografía europea e incluso americana.